Hola gente, ¿qué tal? Nuevamente el chino por acá, regresamos con los retro unboxing y vamos a hacer un unboxing de una figura que hace rato quería hacer que se trata de Flash de la línea Total Justice de la marca Kenner de 1996, cuando tenía 7 añitos Así que si me afloro, comencemos Bien gente, acá pueden ver al Flash de Total Justice Y bueno, esta línea se llama Batman Total Justice en verdad Yo estaba un poco confundido porque lo que yo veo acá, si bien son héroes noventeros Lo veía bien Grant Morrison, pero luego averiguando vi que Kenner junto con esta línea sacó un par de números de cómics Un par de libros, entiendo Esto sale en el 96 porque Grant Morrison, hasta donde yo sé, comienza recién Líder de la Justicia en el 97 Tenemos el Aquaman de Peter David igual, el que no tiene mano, entonces por eso era la confusión Ahí si es que ustedes tenían la duda, es que Total Justice salió junto con unos cómics y en eso se basa Esto me trae muy buenos recuerdos porque cuando eras niño jugabas con los juguetes del mercado A menos que tu familia eran todos magnates y podías tener toda la colección, seguro que sí había de esos acá Pero si no jugabas con las versiones del mercado y tenías que esperar con fe entre Navidad y tu cumpleaños A ver si te llegaba algún original entre este o Legends of the Dark Knight que estaba bien de moda en esa época Bien, como les comentaba el blister está bastante conservado para ser de los noventas Y bueno, solo está amarillento pero eso es por el paso del tiempo y el tipo de plástico que es En la parte de atrás puedes ver a toda la primera wave, incluye a Batman, Robin, Aquaman, Flash, Kyle Rayner y Darkseid Acá tienes como que una biografía, acá tienes como la historia, en esto se basan los cómics y acá unas instrucciones Acá también tienes como más datos de la licencia, acá una prueba de compra, el código de barras es una prueba de compra Y acá tienes la licencia oficial de Batman y por acá su marqueteo de las figuras de Superman que me imagino que son los de la serie animada Acá tiene un... vamos a sacarlo Muchos me odian por esto Acá tiene este como... entiendo que es por lo que dice un... wow está super recontra archi mega pegado Espérate creo que lo saqué mal, necesito sacarlo con cuidado Y a ver... oh creo que no hay manera, creo que solo se va a romper y ya, bueno ya fue, quiero ver que es Oh ok Ok ya entendí, lo que tú hacías en esa época y me imagino que solo era válido para Estados Unidos Era llenar tus datos acá y tenías que decir si querías una figura de Batman o de Superman o si querías ambos Ahora, para que ellos te manden esta figura especial que es según lo que dice esto Tenías que presentar estos códigos de barra que era una prueba de que habías comprado un producto original Entonces presentabas cuatro de estos y podías llevarte a Batman o a Superman O mandabas ocho de estos más este ticket con tus datos, tu dirección y te mandaban los dos Ahora me gustaría saber cuáles eran esas figuras especiales de Batman y Superman Está interesantillo Pero bueno nada, vamos a abrirlo Oh que chévere Miren, a diferencia del de Killer Croc, este no es 3D Que si no han visto mi unboxing de Killer Croc se los dejo por acá Pero igual está chévere como para guardarlo Igual yo tengo un folder donde estoy guardando todos estos blisters así que nada, se va para la colección Bueno vamos a lo que realmente importa que es este figurón En verdad estoy súper emocionado Vamos a comenzar con la armadura Con la armadura para dejarlo mejor al final Estos van para las piernas y tienen como que onda unos propulsores que se pueden mover En 360 Esta es la pechera o pectoral como lo quieras llamar Y me vacila porque el logo de Flash está bien bien pintadito Estos son brazaletes, obviamente van en el brazo Tienes acá el logo de Total Justice Y esta parte amarilla se puede sacar O no sacar Pero no Sale un chique ahí Esto que para mí son alitas en el paquete dice que son estabilizadores de Flash Seguro que sí leo el cómic de Kenner Que no lo he leído, de hecho voy a buscarlo después Me entero más que qué onda con las armaduras Pero bueno vamos con la estrella de la noche Y es Flash Miren esta figura que bravaza Esta no es la primera vez, les tengo que confesar No es la primera vez que veo, que toco O que juego con una de estas figuras de Flash De Total Justice Porque alguno de mis primos, no recuerdo quién, lo tenía Pero lo que sí recuerdo es que Vamos a hacer un stop para recordarte que si te está gustando este video Te invito a suscribirte y activar la campanita Y también si es que aún no lo haces Te invito a seguirme en Instagram que te lo dejo todo el tiempo por acá Ahora sí, continuamos con el video A mí me llamaba mucho la atención este molde Para lo que uno estaba acostumbrado a ver en esa época Esto era como súper novedoso, súper distinto Por la definición que tenía en los músculos Cómo estaba pintado, la cara, todo así como molesto Hasta antes de estos no recuerdo muy bien Cuál era la expresión que le ponían a las caras de las figuras Pero recuerdo mucho que los de Kenner Así como los de Legends of the Dark Knight Traían esa expresión de estar enojados Y eso me llamaba bastante la atención Fuera de eso, el molde de las botas También era algo que recuerdo mucho de niño Que me llamaban la atención las botas Me llamaban la atención la plantilla Y esos detallitos que habían Así que si hay figuras que recuerdas de niño Acuérdate que si estás comenzando en este mundillo El coleccionismo nunca es tarde para conseguirlas Pero bueno, después de este Florofilling con el que me he mandado Vamos a ver las articulaciones Que es muy simple En verdad la cabeza es 360 Puedes ver acá que el brazo también Las piernas, bueno, no son 360 Pero ahí va Básicamente son las únicas 5 articulaciones que tiene Y bueno, vamos a ponerle ahora la armadura Bueno gente, acá pueden ver a Flash con toda la armadura Y en verdad se ve increíble O sea, me trae muy buenos recuerdos Creo que hay mucho feeling de por medio y por eso me gusta tanto Pero no sé qué piensen En verdad si consideran que este era el estándar Que podías conseguir en esa época De quien tenía la licencia Y lo comparas con, no sé, Spin Master Ahora no toquemos a McFarlane Porque McFarlane sí tiene figuras muy buenas Pero para el estándar y para el precio Sería más una comparación o un equivalente a Spin Master Y obviamente a mí me parecen superiores Puede que el sentimiento me esté ganando ahorita Pero si los comparamos Obviamente este me parece superior que el de Spin Master Igual no sé qué piensen Déjenme en los comentarios Y como les contaba Esto me hace recordar muchísimo a una navidad Donde a todos nos regalaron de estos Total Justice Y a mí me regalaron Aquaman Que hago un conservo y se los voy a mostrar Este es el Aquaman que les comentaba A choradazo Es muy versión Peter David Porque no tiene la mano sino el Garfio Y acá puedes ver cuánto jugué con él Porque el Garfio está completamente despintado Este también tiene una versión dorada Esta es la versión negra Esta en verdad me gusta mucho más No tengo la armadura La perdí o quedó por ahí Pero bueno, me vacilaba un montón este molde Miren cómo tiene como los músculos súper definidos Como les decía Y esa cara que te va a reventar con un par de puñetazos Era súper nuevo para la época Así que Y bueno, es uno de los sobrevivientes de ese entonces Aquí lo dejo Y también no es el único Total Justice que tengo Tengo entendido que esta línea se extendió Hasta el 2000, 2001 Y luego de eso Por lo que leí en blogs de coleccionistas Muchos de ellos comenzaron a mandar cartas No recuerdo bien Pero hubo un personaje por ahí Que incentivó a la gente A que manden cartas a Kenner O bueno, en esa época ya Hasbro Para que continúen con esta línea de Total Justice Lo que hicieron después Fue sacar en packs ya sin armaduras Porque ya no iba relacionado con la historia del cómic Ya no tenían armaduras Ni tantos accesorios Pero sacaron una línea Que se llamaba Justice League of America Y en este caso ya no traían Venían así tal cual Ya no traían accesorios Ni armaduras Porque esto iba muy de la mano Con el cómic En este caso el cómic ya no existía Simplemente siguieron sacando más personajes Y de esa línea Yo me conseguí también una subasta A Martian Manhunter Que lo tengo acá Como les digo Estos eran blisters diferentes Si encuentro la foto Lo voy a poner Donde solo venía una base Que es esta base Para colocar aquí la figura Obviamente Poder pararla Y en la parte de atrás Podías tener una imagen De el cómic donde salía Pero bueno No lo voy a colocar Pero para que se den una idea Más o menos Así era como los posabas Y solo traían estos dos accesorios Si es que se les puede llamar Accesorios a estos Pero nada más En el caso de Martian Manhunter También Miren La cara puede que no sea la mejor Se ve hasta un chiquiraro Pero para mí va muy alineado Lo que teníamos en esa época En los dibujos Miren la capa Miren la sensación de movimiento Que tiene esta capa Así a simple vista Para mí es superior A lo que tenemos ahora Si lo comparamos con lo regular Que tenemos en capas Ahora de Spin Master Miren esto Que esta tela es súper barata Parece hasta cinta de colegiala Pero si comparan las capas Obviamente acá tenemos Un claro ganado Igual como les digo Puede que el sentimentalismo Me esté ganando Pero solo quería Fundamentar mi posición Con estos moldes de Kenner A comparación de los que tenemos Ahora de Spin Master Y bueno gente Este ha sido el unboxing Cuéntame en los comentarios Que te ha parecido Cual de las figuras te gusta más Que piensas de esta línea Que piensas de Kenner En comparación con lo que tenemos Ahora de Spin Master Y recordarte también Que me puedes seguir En Instagram Que te lo dejo acá Todo el tiempo Te dejo también Para que puedas quedarte En el canal Un video aquí Y un video acá Y si te quieres Suscribirte Lo dejo por acá Así que ya nos vemos En un siguiente video Chaito ¡Suscríbete!